Raquel, buenos días. Bueno, quiero decirle que se llevó a cabo el desalojo de esta vivienda donde estoy ubicado yo. Conjunto a mi compañero Gerson López, es en esta vivienda donde vive el presidente, o vivía el presidente Melvin Bertotti. Es aquí donde estuvieron los cuerpos policiales que ya se han retirado, porque lo han desalojado, le han sacado sus cosas. Y han soldado la puerta para que no ingrese. Toda la puerta está soldada, han soldado también otro portón y le han sacado sus enseres. Y obviamente la gente está incómoda, molesta, porque es demasiado lo que han hecho hoy las autoridades al sacar la persona. Amiga, buenos días, venga un momentito, ¿por qué desalojaron al señor Bertotti? Ay, que aquí no quieren ver a Bertotti, porque dice Cáritas Arquidiocesana que no quiere ver presidente aquí. Tal vez porque el hombre se movía para ayudarnos a nosotros, pero ya este juez nos vamos a ir todos, porque son 30 casas, dicen, las que van a desalojar de las personas que deben, porque la mayoría que deben son 200. Dicen que 300 ya pagaron, pero dicen que quieren desalojar todas las personas. Mire, yo soy una de las personas que tengo 20 años de vivir en esta colonia. Nosotros vinimos desde el principio a trabajar desde el principio. Esta fue una autoayuda. Nosotros trabajamos 380 días para ver las casas así como están. Mire, el cardenal se tiene que poner la mano en la conciencia, porque nosotros somos personas de escasos recursos. Es cierto que vivimos aquí en el Valle de Marateca, pero ¿qué pasa? Ustedes no tienen que ser malos, tienen que ponerse las manos en la conciencia. No quieren llegar a un diálogo con las familias de esta colonia. ¿El señor Bertotti lo sacaron hoy o él ya se había retirado? Él ya días no está aquí, ya días no está durmiendo aquí por el mismo miedo, porque a él lo venían persiguiendo ya tiempo las patrullas. Él no es ningún delincuente. Él es un hombre que aquí tenía su casa. Él desde el principio vino a vivir aquí. Tenía su familia también. Tiene sus hijos. No tiene que ser así. Cáritas se llama Cáritas de que nos va a ayudar. No Cáritas que tiene que portarse así con nosotros. Cáritas de caridad. La palabra Cáritas dice de caridad. Él no tiene que ser así. Nosotros aquí hemos venido desde un principio luchando para tener nuestras casas, para vivir. Muy bien. Bueno, aquí hay algunos enseres que algunos vecinos lograron recoger. Aquí los lograron ubicar estos enseres, la refrigeradora, unos vecinos del señor Bertotti, para que no se quedaran en la calle. Pues ellos de buena voluntad han decidido guardarle sus enseres aquí en la vivienda. Así que esto es lo que ha acontecido. Se ha retirado la policía. Ya entendemos que vinieron específicamente a la casa de él para poder desalojarlo, pero se han movilizado ya desde este sector. Estaremos pendientes, compañeros, si se dan algunas otras desalojas en otras viviendas, como tenían planificadas las autoridades policiales. Retorno con ustedes. Buenos días.